¡Gracias! ¡Ay, falto yo! Soy de Ovalle. Soy de Ovalle. Eso queda como a... 1800 kilómetros de acá. ¡Lejísimo! ¿Quién más? ¿Quieres? Todas. Puede ser como un besito que ha querido. Yo también. ¿Puedes cantar esa canción en el show? Puede ser... ¿Puedes saludar a Rosario también? ¡Gracias, Ruth! ¡Puede ser! ¡Gracias! 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 ¿Tenemos un besito para mí? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lo dejé manchado! ¿Estás cantando la novela aquí? ¡Sí! ¿Están seguras que quieren que la cante? ¡Sí! ¡Es amor! ¡Pero es persiguiendo el paraíso! ¡Pero es persiguiendo el paraíso! ¡Un pedacito! ¡Un pedacito! ¡Es que es nuestra canción! ¡Pero si así se llaman nuestros fans! ¡Un pedacito! No tiene la... ¿Tienes que usarlo hoy? ¿Hoy? ¡Sí! ¡Guau! ¡Ya muéstranos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Tienes que usarlo hoy? ¡Sí! ¡No tienes que usarlo hoy! ¡Bache! ¡Bache! ¡Están muy bonitos! ¡Ay, qué bueno que te guste! ¡Sí! ¡Qué bueno que te guste! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Venga, pete ahí nomás! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Espérame, espérame! ¡Pérame, espérame! Mi foto no salió... Bueno, chicas, ahora sí que me voy a... Fonsi, otra... ¿Un poco de pan? ¿Un poco de pan? ¿Un poco de pan? Teme la cámara y lo hago. Vamos allá. ¡Catento que estés bien! ¡Chao, Fancy! ¡Chao! ¡No me traje nada! ¡Cusión de la racista! ¡Campito! ¡Campito! Lo voy a abrir ahora para seguir. ¡Campito! 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 ¡Fancy! ¡Fancy! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¿Qué pasó? ¡No se paga todo! ¡No importa! ¡No se paga todo! ¡Es verdad que no es verdad! ¡No se paga todo! ¡No se paga todo! ¡Gracias!